y va al medio ya no montoya montoya gol de la academia gol de la academia montó pierde adriano en este último remate para el equipo que tiene que ver con la administración de los minutos pensando en el partido del martes perfecto se viene montoya montoya por adentro 29 tenemos de este primer tiempo 0-0 está el partido aquí va montoya el centro martínez la tiene barbona el chelo lisandro el pulpo buena de racing se viene montoya le pica citanich le pica citanich para citanich por el primero y está citanich gol va a pegarle montoya el centro de montoya abajo este segundo tiempo la academia apertura para montoya montoya escapa walter centro de montoya se lo perdió licha pero que señor barreniero arriba marcaba de cabeza guzmán intenta montoya dentro del área va montoya metió centro pasado el cabezazo de garrea montoya tocando hacia adelante atrás la pelota para tanda tanda para montoya montoya y el centro el cabezazo de álcaras se pone sentar el centro buscará sin el segundo gana por una cero la academia y en el centro va a orba cerca la cruz cerca la cruzó estaba cruzando cabral cabral se durmió cabral ha perdido con todo salar quiere empatarlo belgarejo en ese arco se perdió y señores se viene con la pelota de la academia este montoya encaró walter montoya al centro licha no local se ve a esta altura nada a dizer da formação de gustavo monoa 4 jogos 4 vitórias 12 pontos ea defesa que montoya montoya cruza montoya a procura de lissandro no chega a bola o antigo avançado o futebol com o deporte ainda lá vai frente siga ali dá para dominguez este para montoya pode ser uma das últimas oportunidades de rassin pastura a tensão remate grande defesa presiona montoya caro se va montoya señor rassin quer liquidar la montoya rojas libre fértil el partido barbona montoya montoya es muy derecho montoya al centro por adentro cita lich descarga la pelota se viene montoya 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 en el área al centro atrás es el cuarto lisandro es el cuarto lisandro se jugó la vida el defensor que le impide ser intenso y abajo pillut perdón lo que hablamos en el retiempo dale se viene montoya la pica montoya el gol de solari era para abajo rojas libre montoya libre libre montoya le pasa a pillut se viene la academia puede ser buena montoya 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 no lo cante no lo grite los abrace se viene saracho rassin por el segundo para saracho la tiró larga le queda montoya el segundo montoya 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 no por el arquero rebote está a través de la cancha donati juega profundo si tanich pivotea saracho juega bien para montoya montoya por arriba el interno saracho 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 para pillut esta puede ser buena pillut del centro llega montoya pero bueno después lo vamos a ver seguramente con mayor atención la cuestión es que melgarejo convierte su tercer gol de los cuatro que hizo racing racing era con absoluta comodidad y allí va para lisandro quiere más licha su gol quiere licha él lo necesita allí está el capitán lisandro melgarejo por adentro fue